Son las 8 y 33 minutos de la mañana y hoy con nosotros está Hidoya Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, de los socialistas vascos. Hidoya Mendía, ¿qué tal? ¿Egunón? Egunón, con dos. Bueno, estábamos esta mañana repasando la actualidad de la jornada, cosas que pasaron en el día de ayer. ¿Le pareció como a nosotros poco ejemplarizante lo que sucedió en el Congreso de los Diputados? Sí, totalmente. Creo que las instituciones tienen que ser un lugar de la palabra, pero sobre todo del respeto al otro, al diferente. A mí me parece que en momentos como los actuales, y yo lo he venido repitiendo aquí en Euskadi, en todas las ocasiones que he tenido en la Diputación Permanente, ninguna opinión sobra, todas las opiniones son valiosas y deben de contar para, entre todos, buscar soluciones a los problemas que le aquejan a la gente. Yo hoy me he despertado, igual que tú, escuchando las noticias, y la primera noticia gorda que me he encontrado es el cierre de Nissan. Miles de trabajadores en Barcelona se van a quedar sin empleo, directos e indirectos. Eso es un problema de primera división y eso requiere del acuerdo entre muchos agentes, entre los partidos políticos y sus representantes, entre los gobiernos, entre los sindicatos y los empresarios. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento y en los próximos meses es remangarnos, dejar a un lado nuestros electoralismos, nuestros partidismos y mirar por el bien común, que es lo que la gente necesita en este momento. Y ya llegará el momento de la lucha partidaria, de las elecciones, pero ahora mismo no es lo que toca. Sí, porque, claro, usted ha mencionado precisamente ese caso de Nissan que afecta a Cataluña, bueno, afecta a la economía general de todo un país, está claro, ¿no? Porque estamos hablando de 3.000 empleos directos, otros 20.000 cerca de indirectos, y se quiera o no, estas cosas están todas entreveradas, ¿no? Están todo relacionado. Pero es curioso que tengamos estas cuestiones sobre la mesa y que es culpa de los medios de comunicación que solo nos fijamos en la anécdota, en la discusión, en el insulto barato, o es que tampoco ahora mismo hay nivel político suficiente en muchos de sus señorías. Pero tampoco quiero trasladar la responsabilidad a los medios. Los medios, al final, sois el canal de transmisión de lo que los responsables públicos hacemos allí donde estamos, sean los gobiernos o sean los parlamentos. Y tenemos que ser nosotros también, con nuestros discursos, quienes pongamos el acento en unas cosas y más que en otras, ¿no? Y a mí, desde luego, a los socialistas vascos ahora mismo lo que nos preocupa es la situación económica que podemos tener en los próximos meses y la situación de muchas familias en Euskadi en las que han dejado de tener un sueldo que entra en casa, ¿no? Igual tenían todos los miembros de la familia un trabajo y, de repente, se han encontrado con que lo han perdido. O unos están en ERTE y otros lo han perdido. Esa tiene que ser nuestra máxima preocupación y nuestra máxima ocupación. Y para eso, ya te digo, ninguna opinión sobra. Y creo que tenemos que escuchar a todos los partidos, a todos los líderes. Todo el mundo tiene algo que aportar, ¿no? Porque esto es una cuestión de todos. Tenemos que, entre todos, apuntar la salida de esta crisis, hacer que Euskadi, España, Europa aprovechen esta crisis para ocupar un buen lugar en la economía mundial y que todos salgamos ganando. Es decir, que nadie quede como perdedor de esta crisis, ¿no? Ya tuvimos una crisis muy larga, con una larga recesión y nuestro empeño de los socialistas fue el recuperar a todo el mundo para el empleo. Porque el empleo, al final, es lo que te abre la puerta a una libertad de decisión en tu vida, ¿no? Y ahora tiene que volver a ser el empleo nuestra máxima preocupación y nuestra máxima prioridad, junto con los servicios públicos, que la verdad es que esta crisis del COVID, esta pandemia, ha puesto de manifiesto que lo que los progresistas, los socialistas, veníamos defendiendo durante los últimos 40 años, que eran los servicios públicos, pues han demostrado que tienen una gran utilidad, ¿no? Al punto que son los que han salvado vidas en esta crisis. Así que, bueno, tenemos que seguir haciendo una apuesta por su modernización, su sostenibilidad y su mejora continua. Y se ha demostrado, por ejemplo, que sí que es cierto que en nuestro sistema de salud siempre nos hemos enorgullecido de tener una sequidecha como la que tenemos en estos momentos, pero que reside en la profesionalidad muchas veces, ¿no? Y que todavía tenemos que reforzar los medios, aunque gastemos tanto como estamos gastando en... o invirtiendo tanto como estamos invirtiendo en sanidad. ¿Cree que hay que reforzarlo todavía más? Sí, sí. A ver, para nosotros la sanidad, el espacio sociosanitario, como solemos decir los socialistas, ese espacio que incluye también los cuidados a los mayores, pero también a los crónicos. Necesitamos continuar con la tarea iniciada hace 10 años en el gobierno socialista de Euskadi para darle una vuelta a la organización de la sanidad vasca, ¿no? Necesitamos seguir haciendo una reorganización pensada desde la base, desde los centros de salud de barrio, vinculada al cuidado de nuestros mayores para tener a todo el mundo en el radar y saber también que los pacientes crónicos tenemos que ser autorresponsables de nosotros mismos y tener una capacidad de autocuidado también, ¿no? Es decir, tenemos que seguir modernizando la sanidad y tenemos que seguir invirtiendo en ella en maquinaria moderna, como se está haciendo, en nuevas instalaciones, con nuevos hospitales, como se ha hecho en los últimos años con el hospital de Ibares y el hospital de Urdulis. Es decir, tenemos que seguir siendo punteros, porque está demostrado que la salud es la puerta de todo, ¿no? Si no tiene salud, de nada te sirve tener el trabajo. Así que ahí tiene que estar el esfuerzo. Bueno, lo que pasa es que ha mencionado un plan de crónicos que en cierta medida fue abandonado, ¿no? Aquel fue impulsado por el consejero Bengoa en su momento y luego fue, digamos que apartado de la trayectoria ahora mismo aquí en Euskadi. Bueno, por eso digo que todas las ideas y todas las propuestas son válidas y no hay que descartar ninguna, ¿no? Y lo que se ha demostrado es que necesitamos reorganizar la sanidad para que siga pudiendo atender en el mismo nivel de atención y de cuidados a toda la población con un aprovechamiento de los recursos económicos que tenemos y poder seguir invirtiendo en todos los avances tecnológicos y de medicación que se vayan dando, porque también hay muchas enfermedades raras que van surgiendo, que se va investigando, que se va avanzando y que también tienen derecho a ser atendidos en la sanidad. Pública vasca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que tirar de todos los recursos que tengamos, de todas las ideas para organizar nuestra sanidad y prepararla para esta sociedad que tenemos, ¿no? Una sociedad que puede sufrir una pandemia de las dimensiones que hemos sufrido, que también es una sociedad muy envejecida y que tenemos y queremos vivir muchos años y bien y creo que eso es a lo que tenemos que atender, ¿no? Y luego pues tenemos la población en general que hay que seguir atendiendo, ¿no? A la gente que sufre una enfermedad y necesita una atención urgente. Así que todo eso tenemos que ser capaces de hacerlo y yo estoy convencida de que lo vamos a poder hacer, ¿no? Entre todos y buscando el acuerdo de todos y tratando de priorizar luego los recursos económicos allí donde hay que ponerlos de verdad. Sí, porque ahí está el gran problema que tenemos ahora mismo, ¿no? Esta crisis sanitaria ha traído una crisis económica, pues digamos que muy fuerte, brutal en estos momentos, ¿no? Y además estamos observando cómo los ingresos en las administraciones se están mermando y se van a mermar, evidentemente, y los recursos van a tener que ser muchos más. Ahora mismo estábamos hablando de más recursos en sanidad, pero también van a hacer falta más recursos en el impulso del empleo. Bueno, ¿estamos capacitados? ¿Tenemos ahora mismo músculo suficiente como para aguantar estas tensiones? Bueno, yo quiero decir una cosa, ¿no? Yo creo que la gente tiene que saber que es verdad que estamos en una situación crítica, que es una situación que no sabemos cuánto tiempo va a durar, ni sabemos exactamente el efecto real que va a tener, porque nunca había pasado que la economía se apagara en todo el mundo a la vez. Así que ahora que se está reactivando, que se están encendiendo otra vez las luces en todas las plantas, en todas las tiendas, vamos a ver qué efecto tiene. Es verdad que en el pasado hemos sufrido una crisis muy larga y hemos sido capaces de salir de ella, de crecer económicamente, de generar empleo. Por lo tanto, en esta ocasión también vamos a ser capaces de salir. Y para ello tenemos varias herramientas, ¿no? La primera es priorizar qué es lo importante y qué puede ser un poquito más accesorio. Siendo importantes todas las cosas, pues siempre hay algunas que son más importantes, ¿no? Cómo ayudamos a mantener el empleo en Euskadi, cómo ayudamos a nuestras empresas, cómo ayudamos a los trabajadores, cómo hacemos que el colchón social que tenemos en Euskadi llegue a todo el mundo que lo necesita, y cómo mantenemos y modernizamos servicios públicos tan esenciales como la sanidad o la educación, porque la educación es fundamental para el futuro de este país, para las nuevas generaciones y para sus oportunidades de futuro. Todo eso lo tenemos que hacer. Es verdad que se nos están cayendo los ingresos, por eso, por un lado, tenemos que priorizar el gasto, y por otro lado, no hay que tener ningún miedo a endeudarse. La deuda es buena si sabes a qué lo destinas y si ese destino al final resulta ser productivo para el país. Es decir, que te trae un retorno en bienestar, en economía, en crecimiento. Nosotros apostamos por ello. Y luego también creo que tenemos que congratularnos, porque ahora, a diferencia de hace diez años, en el 2008-2009, Europa ha reaccionado rápido, afortunadamente. Creo que hay el papel también del presidente, de Pedro Sánchez. El impulso que ha estado dando, las propuestas que ha ido poniendo encima de la mesa en el Consejo de Primeros Ministros de Europa, ha sido muy importante para impulsar ese movimiento y la complicidad con Alemania, con Francia. Hemos conseguido, bueno, parece que hay buenas noticias, que miles de millones se van a poner en liquidez para los países, y eso es clave, es clave para nosotros. Así que yo creo que tenemos que ser cautos, tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar unidos, pero tenemos que tener una mirada optimista, porque hay diferencias entre esta crisis que estamos viviendo ahora y la que vivimos hace diez años, ¿no? Hace diez años casi no había horizonte, sin embargo, ahora todos los economistas nos marcan un horizonte de crecimiento económico. Luego parece que hay esperanza, ¿no? Así que vamos a ver si trabajamos, porque esa esperanza se haga realidad cuanto antes. Me va a permitir que me fije en un dato de la semana pasada, que ayer de nuevo volví a aparecer en el Congreso de los Diputados. ¿Se sorprendió con ese documento y los logotipos del Partido Socialista Unidas Podemos y Euskara Ria Bildu? No, porque nosotros hemos acordado con Bildu y con muchos partidos, nosotros no hacemos vetos cruzados ni ponemos líneas rojas para pactar políticas que son buenas para la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Pero también hay que decir que la reforma laboral, su derogación y el pacto por un nuevo estatuto de los trabajadores no es algo que sea una victoria de Bildu en absoluto, porque Bildu al final esto lo ha hecho, entiendo, con un interés electoral, de ponerse en el foco, pero en el programa socialista y en la voluntad de Pedro Sánchez desde el año 2014 está la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores que dé derechos a los trabajadores del siglo XXI y que permita a las empresas también tener herramientas de flexibilidad para gestionar los recursos humanos en sus empresas en estos años del siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, no me sorprendió, porque nosotros los socialistas vascos siempre hemos hecho política, hasta en los momentos más complicados de Euskadi. Bueno, lo que pasa es que en ese documento sí se habla de una derogación de la reforma laboral de una manera íntegra, en que luego fue corregido este asunto, pero habría que haber hablado primero de una sustitución, ¿no?, de la legislación. Bueno, pero, a ver, yo creo que hay quien está manteniendo esa tesis que lo explique, ¿no? Bildu se ha pasado toda esta legislatura en el Parlamento Vasco diciendo que no hacía falta España para nada ni el Congreso de los Diputados para nada y que aquí en Euskadi podíamos hacer de nuestra capa un sallo y decir que las leyes laborales fueran otras, ¿no?, y derogar y no aplicar la reforma laboral. Por lo tanto, que explique Bildu por qué ahora la solución viene por España, ¿no? Para mí es una alegría bienvenido a participar en la política española y a contribuir al proyecto común que es España y a tratar de ayudar a una mayoría de gente, pero que lo explique a ellos. Y podemos lo mismo. Nosotros lo tenemos claro. Tú no puedes derogar en su totalidad las normas laborales porque te quedarías con un folio en blanco. Y, además, porque nosotros creemos firmemente en el valor del acuerdo a través de la mesa de diálogo social de la mano de empresarios, sindicatos y gobierno. De ahí tiene que surgir el acuerdo básico que desarrolle esa derogación parcial de las partes más lesivas de la reforma laboral aprobada en 2012 y también tiene que surgir ese acuerdo nuevo para hacer unas leyes nuevas que respondan a las nuevas formas de trabajo porque, además, todos lo hemos experimentado de una manera vertiginosa en estos dos meses de confinamiento. Todos hemos teletrabajado. Todos tenemos una oficina móvil en nuestra casa con el móvil que tenemos, con el teléfono móvil. Hay personas que trabajan para plataformas virtuales. Por lo tanto, todo eso lo tenemos que pasar a las leyes. Tenemos que tener unas leyes que protejan a los trabajadores y que den un marco regulatorio a los empresarios. Y a eso nos tenemos que dedicar. Lo otro es pura filfa. Y, por lo tanto, yo no voy a explicar la filfa de otros. Yo explico lo que los socialistas defendemos, que los otros expliquen lo suyo. Sí, está hablando de la importancia que tienen las mesas de diálogo. Lo que pasa es que aquí, da la circunstancia de aquí en Euskadi, por ejemplo, son mesas de diálogo que siempre quedan con alguna patacoja, ¿no? Porque incluso en la mesa de ayer socioeconómica no estaban ni los sindicatos en la ILAB. Y estamos hablando de sindicatos mayoritarios aquí en Euskadi. No sé cómo se puede valorar esta situación. Sí, tenemos también la irresponsabilidad de algunos sindicatos que, bueno, no creen en la concertación social y, curiosamente, a veces están más de acuerdo con la patronal en cómo se entienden las relaciones laborales en las empresas, que es empresa-empresa, ¿no? Nosotros, sin embargo, somos defensores de una negociación colectiva y de la negociación colectiva de los acuerdos sectoriales. Creo que esos benefician a una gran mayoría de ciudadanos. En Euskadi, precisamente, si los trabajadores vascos en un porcentaje muy elevado han visto mejoradas sus condiciones laborales en los últimos años, ha sido gracias a los acuerdos sectoriales que se han firmado a nivel de toda España por UGT y comisiones. Por lo tanto, yo creo que aquí también se debería de reflexionar, pero ahí a cada uno con su responsabilidad. La mano está tendida para que vengan a la mesa de diálogo social permanentemente. Desde la puesta en marcha de esa mesa de diálogo social hace muchos años, ahora la tenemos ya institucionalmente institucionalizada por medio de un decreto que se ha aprobado en nuestra legislatura. Por lo tanto, bueno, ese es el marco de negociación, el marco de concertación y creo que además en estos tiempos es muy bueno que acordemos que los gobiernos escuchen directamente a los empresarios y a los trabajadores y que juntos arbitren las medidas que nos pueden ayudar a salir cuanto antes. Por cierto, hablando de acuerdos, Miren Gorrocha Tegui desde el Carrequín Podemos lleva ya varios días insistiendo además en la posibilidad de una formulación de un acuerdo a tres entre Euskal y Ría Bildu, el Carrequín Podemos y el Partido Socialista de Euskadi. ¿Tiene eso alguna veresimilitud? ¿Puede tener alguna posibilidad? A mí desde luego lo que me gustaría es escuchar a Miren Gorrocha Tegui alguna idea. La verdad es que no he escuchado ninguna. No sé lo que defienden. No tengo ni idea. Primero se habla de las ideas y después se habla de los acuerdos. Y pueden ser acuerdos sobre políticas o acuerdos sobre gobiernos. A mí lo que me sorprende de Miren Gorrocha Tegui en sus últimas declaraciones es decir que pelillos a la mar con que a Hidoya Mendía le hayan tirado pintura roja y le hayan insultado en la puerta de su casa porque eso no es obvio para poder seguir acordando con con E.H. Bildu y con ellos. Bueno, en primer lugar el umbral ético a mí no me lo pone Miren Gorrocha Tegui. Los socialistas vascos tenemos muy claro lo que hemos venido defendiendo y dónde está nuestro umbral de exigencia ética a todos los comportamientos violentos y que hemos tenido y hemos padecido en Euskadi durante los últimos 50 años. Así que yo le diría a Miren Gorrocha Tegui que hable más de ideas y menos de pactos que respete un poquito más a la ciudadanía que tiene que manifestarse y primero tiene derecho a escuchar lo que proponemos cada uno para el futuro de Euskadi y yo reitero no le he escuchado todavía ninguna idea sobre nada ni sobre economía ni sobre ayudas sociales ni sobre ninguna materia que sea de interés para nuestros vecinos y vecinas de Euskadi. Así que yo creo que de pactos hay que hablar después. Y no solo de gobiernos sino también de cómo pactamos políticas porque la próxima legislatura va a ser muy importante no solo que haya un gobierno fuerte y un parlamento a pleno funcionamiento sino que en ese parlamento seamos capaces de alcanzar acuerdos mayoritarios sobre políticas concretas para que Euskadi arranque bien la salida de esta crisis de la pandemia. Es lo que necesitamos y es lo que se merece. La ciudadanía vasca ha tenido un comportamiento ejemplar en toda esta pandemia. Se han confinado en sus casas han seguido religiosamente todas las instrucciones que se les han dado y se merecen que estemos a la altura de lo que ellos necesitan porque me reitero hay muchas familias que no les entra ningún sueldo en casa y lo mínimo que podemos decirles es que tengan confianza en nosotros porque vamos a dedicarnos en cuerpo y alma los próximos cuatro años a trabajar por ellos. Por cierto hablando de ese ataque a su domicilio también bueno y a los ataques que se están o a las agresiones que se están dando en Bachoquis en casas del pueblo incluso en alguna sede del Carrequín Podemos por cierto con esas pintadas ayer mismo Mayara Enidarte decía que había sido ya Euskal Herria Bildu lo suficientemente contundente a la hora de manifestarse en contra. ¿Usted cree que es así? Yo lo que pienso es que si ellos no están de acuerdo no comparten no deberían de tener ningún problema en condenar este tipo de actuaciones y de comportamientos absolutamente reprochables y fuera de lugar en Euskadi y que además Euskadi no es cualquier otro sitio en Euskadi hemos tenido violencia terrorista durante muchos años en Euskadi hemos sido perseguidos y asesinados por pensar diferente se ha atentado contra el pluralismo político ahora vienen unas elecciones en Euskadi tenemos que proteger ese pluralismo político y el derecho a que cada uno represente las ideas que quiera y se ofrezca a la ciudadanía para servirla desde esas ideas eso es lo que tenemos que preservar y creo que a la hora de condenar este tipo de actuaciones hay algunas voces que sería importante escucharlas en público porque eso les lanzaría un mensaje a ese grupo de violentos que están pintando los bachokis las casas del pueblo las sedes de Podemos incluso también alguna ricotaverna la han pintado que no tienen el apoyo de ningún partido en Euskadi de ninguno y eso es muy importante porque eso es lo más contundente y lo más efectivo estoy convencida así que yo por eso les pido que sean más contundentes porque eso tendrá mejor más valor y acabará con este tipo de comportamientos estoy convencida bueno cuando ha mencionado eso de que sea en público eso significa que en privado sí que le han hecho llegar esas condenas bueno me han hecho llegar solidaridad solidaridad por lo ocurrido ha mencionado también las elecciones estamos a la huerta de la esquina ayer por cierto hubo una ITV sacaba una una encuesta esto esto hay que tomarlo con mucha precaución me imagino que como siempre como suelen decir todos hasta que llega el día de las elecciones ¿no? sí a ver las encuestas pues hombre son siempre interesantes te dan una idea de por dónde va la ciudadanía pero son la foto de un instante ¿y coincide con sus percepciones? ¿coincide con las percepciones que tienen en su partido? bueno coincide un poco con con la tendencia de la ciudadanía vasca a confiar en los socialistas vascos en los últimos años hemos ido recuperando la confianza de la ciudadanía en nosotros yo creo que perciben que hemos centrado las instituciones en los últimos años hay que tener en cuenta por ejemplo que en Euskadi que es un país donde los partidos nacionalistas tienen mucha fuerza bueno pues había la posibilidad y la tentación de que las instituciones el gobierno vasco las diputaciones se enredaran en todo el tema catalán y tuvieran la tentación de perder el tiempo de distraerse sobre estas cuestiones y nosotros al estar en los gobiernos hemos impedido esas distracciones y hemos conseguido que el gobierno vasco esté centrado en lo que tiene que estar por eso habíamos conseguido avanzar en niveles de empleo históricos habíamos conseguido avanzar en crecimiento económico en políticas sociales bueno eso es lo que hemos conseguido y yo creo que la ciudadanía lo ha percibido ha percibido que nosotros somos un partido que se centra en lo importante que centra a los gobiernos que da estabilidad y confianza a las ciudadanías y eso es lo que necesitamos ahora nosotros ahora lo que necesitamos es que el nuevo gobierno que salga de las urnas esté centrado en el empleo esté centrado en reforzar la sanidad y la protección social eso es lo que necesitamos y eso es lo que yo voy a transmitir en esta campaña electoral a la ciudadanía vasca que confíen en nosotros porque somos nos conocen llevamos muchos años haciendo política en Euskadi a pie de acera y los vecinos y vecinas nos conocen saben de nuestro compromiso con ellos y con sacar adelante el país así que bueno pues esperemos que en esta campaña también y vayamos recuperando también la confianza de la gente como indican las encuestas y como ha sido el test de las últimas elecciones que hemos tenido las generales las municipales y forales que hemos ido creciendo en la confianza de la ciudadanía pues Hidoya Mendía Secretaria General de los Socialistas Vascos por cierto que de aquí también le transmitimos ya públicamente nuestra solidaridad y por supuesto condenamos ese tipo de agresiones sea quien sea evidentemente ese es nuestro traslado también se lo queremos hacer público Hidoya Mendía gracias por estar con esta mañana con nosotros que tenga una buena jornada muchísimas gracias agur meña agur es que regasco